El cambio radical del actor Brendan Fraser en su última película ha sorprendido a sus fans. Hemos visto casos similares en el cine español. Llevaba varios años desaparecido del estrellato y ha vuelto para interpretar a un profesor solitario afectado de obesidad mórbida en La Ballena, un personaje que le ha sometido a un desafío interpretativo y personal. Después de saltar de liana en liana en la piel de un yosh de la jungla de carne y hueso o de recorrer con él el Cairo en La Momia, Brendan Fraser desapareció del estrellato con la película Medidas Extraordinarias, un título premonitorio de cómo volvería a protagonizar una película 10 años después y con 200 kilos más. Es Charlie en La Ballena. Vestir como tu personaje, hablar como tu personaje, vivir como tu personaje y a veces también comer como tu personaje. Es parte del entrenamiento actoral que siguen algunos intérpretes para actuar desde la verdad de sus propias vivencias. Cuando se estrenó Gordos en 2009, nos lo contaba Antonio de la Torre. Podría estar horas contándote aquí las incomodidades cotidianas, algunas más confesables que otras. Bajadas y subidas de peso son algunos de los cambios físicos a los que se someten los mismos actores una y otra vez en la piel de personajes distintos, hasta el punto de que sea difícil reconocerlos. No me conoces, soy Torrete. Más allá de la báscula, piercings reales, tatuajes, cortes de pelo radicales... Tú lo harías. Ronnie Mara lo hizo y un camaleónico Christian Bale nunca deja de sorprendernos. Para Matthew McConaughey, Jared Leto, Natalie Portman o Charlize Theron, el esfuerzo les valió un Oscar, actores de método que han llevado sus personajes un paso más allá. Kelly...